Arcángel Satquiel, Sábado, séptimo rayo, color violeta, servicio transmutación y virtud compasión. Amado Satquiel, Arcángel de la transmutación, te amo y te bendigo y te doy las gracias por tu gran servicio a mí y a todos los niños de nuestra tierra. Te ruego que libertes a todos los niños de todos los errores, pasados y presentes, ahora y para siempre. Te doy las gracias en nombre de todos mis amiguitos. Sábado, la llama violeta. Acabamos de pasar ya por domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y estamos con Satquiel. Su día es el sábado. El arcángel que la mantiene es Satquiel, cuyo complemento es la amada Sagrada Amatista. Ellos tienen su templo en el plano etérico sobre la isla de Cuba. El maestro que dirige este rayo o llama es nada menos que nuestro muy amado y ascendido maestro Rakowski Saint Germain. Él tiene su templo en el etérico, en Transilvania, en la frontera húngara-rumana. El Elohim que trabaja en este rayo violeta es el amado Arturo y su complemento o llama gemela es la amada Diana. Ambos tienen su templo en el etérico, cerca de Luanda, Angola, en África. Es sumamente necesario que tú aprendas a conocer esta llama ya que corresponde a la actual era que estamos viviendo y es la única que tiene el poder de transmutar el karma. Por eso se le conoce también como la llama de la transmutación y el perdón. Esta era de acuario se inició en 1954 y viene a reemplazar a la era de Pisces, cuyo avatar o mesías fue el muy amado maestro Jesús de Nazaret, del cual seguimos su evangelio. El uso de la llama violeta siempre disuelve y transmuta cualquier energía que hayamos usado imperfectamente. Pero cuando la invocación que haces va acompañada con el verdadero deseo de perdonar o con la intención efectiva de querer corregir nuestros defectos y los de toda la humanidad, cuando va acompañada del deseo generoso y sincero de querer hacer el bien con ella, entonces actúa como por arte de magia. Cuando invocamos la ley del perdón, para nosotros y para toda la humanidad, da una enorme asistencia, no solo para el que la invoca sino para el planeta entero. Al efecto, usa esta invocación cada vez que te enfrentes con algo negativo, donde comprendas que estás actuando y está actuando la ley del karma. Por ejemplo, si ves a una persona llegada, enferma, en la última miseria pidiéndote una limosna, en el momento de darle ayuda monetaria, o sea la ayuda material, deberás darle también la ayuda de la enseñanza. Yo soy ciencia espiritual de la vida, diciendo, puedes hacerlo mentalmente, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de todos mis errores, pasados y presentes. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de todos los errores pasados y presentes de este hermano. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de los errores de toda la humanidad. Gracias Padre que me has oído. Al hacer esto, le has dado una ayuda más grande que si le hubieras dado millones de enriquezas materiales, pues la ley del karma, no disuelto le quitaría la pobreza, pero le cambiaría el karma por otro dolor quizás peor. Recuerda, haz esto con todo el que lo necesite y especialmente, especialmente con aquellos que consideres tus enemigos, especialmente con aquellos que consideres tus enemigos. O contrarios, cuando vengan a tu mente, hazles ese tratamiento y alcanzarás para ti mismo tanto perdón o más del que estás invocando o pidiendo para otro. También cuando una mujer está embarazada, se le debe hacer el tratamiento de la llama violeta, para que el niño sea perfecto, nazca con el karma ya transmutado y que la madre tenga un buen parto que no dure más allá de dos horas, con el mínimo de sufrimiento, tanto para la madre como para el hijo. En casos que puedas hacer junto a ella la invocación, debe sentarse a la mujer con sus miembros bien relajados en estados de paz mental y receptiva, o sea, deseosa de recibir lo que tú vas a darle. Entonces, haces la invocación de la siguiente manera. Fíjate qué fuerte invocación, fíjate qué fuerte rezo y algo tan poco común. También rezar ante los miembros de la mujer, digamos que vamos a hacer esa transmutación con el bebé y aquí están, ¿no? En nombre de mi amada y toda poderosa presencia yo soy, que reconozco presente en mí y en esta hermana. Invoco amorosamente a los ángeles de la llama violeta para que rodena a esta madre y al hijo que lleva en sus entrañas con la llama violeta. Que los penetren, los traspasen y los envuelvan totalmente en esta bendita llama para que el niño nazca perfecto, sin karma y que la madre tenga un buen parto que no dure más allá de dos horas, con el mínimo de sufrimiento y si es posible sin ningún sufrimiento, ni para ella ni para la criatura, ni para nadie. Gracias padre que ya me lo concediste. Cuando una mujer siente los primeros síntomas del parto debe decir, gracias padre por este nuevo hijo que me envías, el cual considero una bendición para mí y para todo el mundo. Te pido que encarne en él un ser de luz, que sea un bienhechor para la humanidad. Declaro y decreto que tendrá un parto feliz que no durará más allá de dos horas, sin complicaciones ni sufrimientos, para mí, ni para la criatura, ni para nadie. Gracias padre que ya me lo concediste. Entonces, debe arreglar sus cosas e irse al lugar a donde va a dar a luz, tranquila, relajada, confiada en que la divina presencia estará presente haciendo con ella y por todo lo que haya que hacer. Esto es infalible. La presencia yo soy en cada individuo, aun en los más depravados, desea la perfección para ese individuo y cuando se la invoca en toda la humanidad y se le pide que actúe sobre ella y enmiende todos sus errores, se le da paso a esa presencia yo soy. Para que entre en acción, aun cuando haya sido muchos los siglos que hayan pasado sin que esa presencia sagrada haya sido invocada para cualquier corriente de vida. Debo aclararte que esa divina presencia ya la invoques como la presencia yo soy en ti o como tu presencia crística en tu corazón. No es que no pueda entrar en acción sin ser llamada, pero Dios nos dio libre albedrío y Él es el primero en respetar ese libre albedrío en el hombre. Así que en ella no actúa sin ser llamada. Y hay un axioma que dice, la llamada obliga a la respuesta. Así es que debes ser y debes saber que esa divina presencia en ti, cuando la llamas, está lista, alerta para acudir en tu auxilio tan pronto como es llamada. Pero tú tienes que invocarla, que llamarla, que pedirle que entre en acción. De otro modo, ella respeta tu libre albedrío y si tú deseas permanecer desconociéndola a la llama, al fuego, a estos poderes de las llamas doradas, las llamas violetas. Si tú quieres pretender que no está ahí, va a permanecer desconociéndola por muchos siglos. Así lo obtienes, si no la llamas, pero si la llamas, enseguida acude y eres ayudado. Cuando los maestros ascendidos nos miran, no nos ven como nos miramos nosotros unos a otros. Ellos ven lo que hemos estado sintiendo o haciendo por los colores que nos rodean. Ellos ven lo que estamos pensando por las formas mentales que hemos creado con nuestros pensamientos, las cuales nos siguen como inseparables compañeros. Ellos ven luz o sombras y no creas que esas sombras son causadas porque nosotros creamos que otras personas han actuado de esta o de aquella manera en contra nuestra. Eso es como una forma de decir, no creas que tienes esto porque una brujería o porque alguien te mandó este hechizo. No, 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 no. Nuestras críticas, resentimientos, depresiones e irritaciones son las que nos afectan y puede que sean peores que otras formas y colores que estén rodeando a hermanos de los cuales tengamos muy mala opinión. Las sombras tienen que ser cambiadas en luz y los colores opacos tienen que ser reemplazados por colores brillantes que son los colores producidos por la perfección. Es posible que hayamos dañado en el pasado, no solamente a personas, sino a pájaros, animales y muchas otras formas de vida, como son las plantas y aún los minerales y especialmente a los seres elementales que viven en los elementos, tierra, aire, agua y fuego, y aún a estos mismos elementos, todo lo cual posee inteligencia y está tratando de evolucionar a mayor perfección al igual que tú y al igual que yo. Todas las células del cuerpo, todos los átomos que forman las cosas que vemos, palpamos, comemos, bebemos, respiramos y sentimos, todo tiene vida, todo es una expresión de Dios como vida. Todos son seres vivientes que sienten y padecen, oyen y reaccionan con simpatía y antipatía. Todo viene de Dios, todo tiene vida, todo tiene inteligencia, todo siente. Y esta es una de las verdades más sorprendentes y también más alarmantes. Si recordamos la cantidad de veces que hemos tratado las cosas, la comida, el agua, las plantas, con la inconsciencia, desprecio e ingratitud con que las tratamos. Cada porción de vida que se haya rosado contigo tiene que ser purificada algún día y son toneladas de energía mal usada las que hemos contactado, pues todo eso tiene que ser armonizado de nuevo y devuelto a Dios en estado de perfección y pureza como cuando nos fue entregado. La vida que Dios te concede o te está entregando constantemente es energía pura e inmaculada que Él amorosamente nos da para que usemos viviendo. Podemos usarla calificándola mal o bien, he ahí nuestra responsabilidad, tenemos libre albedrío. Entonces ha de ser bien usado para que cuando tengamos que entregar cuentas ante el tribunal kármico, una vez que hemos desencarnado y cuando nos pregunten ¿qué hiciste con la energía que te fue dada? puedas responder La usé constructivamente en bien mío y de mi prójimo o la desperdicié miserablemente, haciendo mucho daño a mí y a otros. Afortunadamente, la divina misericordia ha puesto el conocimiento de la llama violeta al alcance de la humanidad en esta nueva era, que estamos comenzando. Conocimiento hasta ahora reservado a los grandes iniciados y maestros, para que pueda limpiar el planeta de toda la contaminación que ha sufrido a través de los siglos, ocasionada por el mal uso de la energía divina, gastada en guerras, odios, pasiones, ambiciones, rencores, miedos y toda clase de cosas negativas que el hombre ha usado sin medida, olvidando que está aquí para evolucionar en sentido ascendente y que tiene que desarrollar el ángel que lleva adentro, perfeccionando su diario vivir y purificando su materia. Esta es la era de la libertad. Haz el esfuerzo para desbaratar y enmendar todos los errores que hayas cometido en pensamientos, palabras, sentimientos, actos contra cualquier parte de vida, para que en los tiempos de crisis tengas la perfección de los elementos en tu mundo. Haz todo lo que puedas para formar causas que te traigan únicamente efectos perfectos, pero empieza ahora, ya. Están sucediendo cosas indeseables en este planeta. Son debidas a estas creaciones imperfectas, discordantes, viciosas, creadas por la mente de los humanos y no por Dios, que está actuando y sigue tratando de actuar. Tú debes recordar que toda creación, así sea en pensamiento, es un ser viviente. Así sea un pensamiento, cualquier tipo de creación es un ser viviente con inteligencia, el cual trata de quedarse, aumentar, crecer y dominar a su creador. El uso del fuego violeta, la llama violeta del amor libertador y la invocación a la ley del perdón es el modo más eficaz de impedir que estas malas creaciones actúen en nuestro mundo. Cuando suficiente número de personas hagan uso consciente de este poder, pueden impedir que sigan ocurriendo desgracias colectivas por toda la tierra, como las que estamos viviendo que suceden a cada momento. Ya te di la oración a usar tanto para ayudar a quien vea sufriendo un fuerte karma, la oración que leímos hace poquito, como para envolver una situación. Cuando haces esta invocación despiertas el Cristo interior en muchos seres. El Cristo está esperando a través de los siglos esta oportunidad y tú se la estarás dando. Fíjate qué interesante, haciendo una pausa aquí, sí nos está mostrando el rayo Satiel y nos está hablando de estos rezos donde menciona cuando una mujer siente los primeros síntomas del parto. Ese es un rezo que acabamos de leer. Vamos a leer el otro. Por ejemplo, si ves a una persona enferma, en última miseria, pidiéndote una limosna en el momento de darle ayuda monetaria, tienes que decir, y aquí hay otro rezo. Entonces, ya nos está compartiendo dos oraciones bajo el arcángel Satkiel. Esto sí es algo muy importante porque creo que son como oraciones que hay que, pues que hay que tener a la mano, ¿no? Entonces, sí considero que anoten al menos estas oraciones, porque sí nos está hablando de que es una purificación de la ley del karma para nuestros enemigos o para contrarios que cuando vengan en nuestra mente. Aquí nos dice, hazles este tratamiento y alcanzarás para ti tanto perdón o más del que ya estás involucrado. Entonces, tenemos ya estas oraciones sobre envolver a alguien con la enseñanza de la ciencia bendita de la llama violeta. Y luego también está otra invocación. En casos que puedas hacer junto a ella la invocación, cuando vas a invocar la presencia de la llama violeta para alguien que es una mujer que está embarazada, nos dice, debe sentarse a la mujer con sus miembros bien relajados, en estado de paz mental y receptiva, o sea, deseosa de recibir lo que tú vas a darle. Entonces, haces la invocación de la siguiente manera. Y ahí tenemos la invocación de la amada presencia yo soy. Entonces, está fascinante las tres oraciones que ya se nos acaban de entregar. Continuamos entonces. Los cuerpos o vehículos emocional, mental, físico y etérico del ser humano están en tal estado caótico que necesitamos hacer mucho, mucho tratamiento con la llama violeta y muchas invocaciones a las distintas llamas en sus atribuciones para purificarlos. Además de mantener la llama violeta envolviéndonos lo más posible, debemos invocar también nuestro manto de luz blanca incandescente, ver la lámina de la divina presencia, supongo que eso es algo más que veremos más adelante, el cual está más afuera del pilar de la luz violeta que nos rodea. Este manto blanco se cierra al pedirlo así, protegiendo nuestro cuerpo físico cuando así lo deseamos. La invocación para cerrarlo es la siguiente. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Cierra mi manto de luz blanca incandescente que me hace invisible e invencible para toda creación humana y para todo espíritu encarnado o desencarnado que no venga por bien. Gracias. Básicamente esta es una oración de capa de invisibilidad, está muy bonita. Inmediatamente ese manto blanco que te rodea y que en la lámina de la divina presencia se ve como una botella de leche alrededor tuyo, se cierra cubriéndote y nada menor que la luz puede acercarse a ti. Este manto protector de luz blanca desvía todas las impurezas y peligros dirigidos contra nosotros y también absorbe y transmuta el karma no transmutado de la persona. Es necesario que muchas veces releas las lecciones correspondientes a las llamas para aprender de memoria el oficio de cada luz, a fin de apelar a ellas en toda necesidad tanto nuestra como de nuestros semejantes. El empleo consciente de la llama violeta consumidora es imperativo. Es el único medio con que contamos para disolver, consumir y transmutar en sus causas y efectos toda acumulación de energía negativa. Es el único medio por el cual podemos liberarnos de la rueda de las reencarnaciones. Todos en este mundo hemos tenido, en algunos momentos, sentimientos indeseables. Hemos pronunciado palabras negativas y hemos emitido pensamientos impuros, lo cual significa tanta más energía y sustancia discordante vibrando alrededor nuestro y dentro de nuestra aura. Debemos comprender que nuestra poderosa presencia, yo soy, es la que enfoca, proyecta y mantiene la llama violeta consumidora. Porque ella es la llama de Dios, hecho de puro amor divino, que se traduce en perdón, misericordia. A ti como estudiante y a todo el que desea usar esta bendita llama, les corresponde usar su divina presencia a la acción a fin de que produzca la llama y la dinamice. Y entonces debemos concentrar la mente y visualizarla con los ojos cerrados al principio, manteniendo la mente fija en la divina presencia y orando, porque se manifieste la presencia de la llama ante nuestro campo visual. Podemos verla con ojos cerrados, pero puede que algún día, a fuerza de concentración, amor y pureza, la podamos visualizar ardiendo bellamente delante de nuestros ojos abiertos. Pero mientras tanto, contentémonos con invocarla y verla mentalmente. Ella trabajará para nosotros de igual modo. Una de las maneras de producir y visualizar la llama violeta mentalmente, y fíjate, aquí es cuando nos está dando las instrucciones, es concentrarse primero en la llama triple que arde en nuestro corazón. Ya sabes, Arcángel Miguel, Arcángel Jofiel y Arcángel Chamuel, dentro de nuestro corazón, llama azul, rosa y dorada. Azul el día domingo, dorada del día lunes y rosa del día martes con el Arcángel Chamuel. Luego, visualizar la llama azul saliendo del lado izquierdo de nuestro pecho, todo este lado, todo el pecho, y ver mentalmente recorrer a lo largo del brazo hasta el suelo, y luego dejar caer esa azul como un manto a lo largo del brazo izquierdo, hasta las plantas de los pies, y ahí lo anclamos. Luego hacemos lo mismo sacando de la parte derecha del pecho la amorosa llama rosa, dejando caer a lo largo del brazo como un manto a lo largo del cuerpo, llevando hasta las plantas de los pies en donde va a encontrarse con la llama azul, que está allí esperándola. Al fusionarse estas dos llamas van a producir una bellísima, transparente y luminosa llama violeta, compuesta por la fe iluminada del Arcángel Miguel y la potencia de la llama azul, más el amor divino contenido en la llama rosa. Entonces dividimos esa llama violeta en dos, y empezamos mentalmente a hacer un trenzado con ella alrededor de nuestro cuerpo, hasta que llegue a la garganta. Así hemos construido un poderosísimo pilar de la llama violeta, quedando virtualmente encerrados dentro de él. De esta manera puede el individuo purificarse y hacer que la energía, la luz y la perfección puras de nuestra poderosa presencia yo soy se derrame a través de nosotros en toda su plenitud. La humanidad no tiene la más mínima idea de lo que ha creado con sus pensamientos, sentimientos y palabras en su vida actual. Aún pasando por alto los millares de encarnaciones anteriores durante las cuales ha hecho mal uso de la energía que se nos ha suministrado, no obstante, que toda esa energía malgastada era purísima en su principio y perfecta en un todo, y que nos fue dada para que nos expandiéramos pureza y perfección en todo el planeta. Desdichadamente y por el contrario, con pensamientos y emociones y palabras discordantes, hemos creado formas de sustancia, dinamizadas por los sentimientos que le dieron vida, las cuales han sido proyectadas a la atmósfera que nos rodea. Fíjate todos los pensamientos proyectados a la atmósfera. La mayoría de estas formas son demasiado horribles y desagradables para describirlas con palabras. No existe ser humano que no haya hecho esto en cierta medida en todas sus vidas pasadas igual que en la presente. Todos alguna vez hemos sentido inarmonía y la hemos difundido en pensamiento, sentimiento y palabras en medida mucho mayor de lo que quisiéramos reconocer. No obstante, la ley es la ley. Todo ser viviente constantemente está usando su energía y sustancia, dormido, despierto, todos crean vibraciones y formas en cada instante por medio de la conciencia individual. La ley funciona tanto para el individuo ignorante como para el inteligente e ilustrado y nadie escapa jamás a sus efectos. Mediante el divino esfuerzo consciente que el propio individuo hace para aplicar esta llama violeta de amor divino, puede consumir todas sus creaciones pasadas y presentes. Su deber es purificar su mente y sus sentimientos, su cuerpo y su mundo para no tener que enfrentarse en nada con sus deformes creaciones. La ley es que cada individuo debe purificar por sí mismo sus creaciones negativas mediante la aplicación y uso de la llama violeta transmutadora. Nadie puede hacerlo por él. Así como ha creado sus imperfectos y limitación y todas las limitaciones, así mismo tiene que destruirlas purificando esa energía mal usada, hasta que la perfección se manifieste en todo su ser y su mundo. Solo entonces quedará libre. El efecto que se consigue sobre la mente, cuerpo, ser y mundo del individuo que aplica la llama violeta consumidora es que purifica la sustancia y la energía de todos sus cuerpos, mental, emocional, etérico y físico. Fíjate, eso es lo que consigue la llama violeta. Consigue sobre la mente, el cuerpo, el ser y el mundo del individuo y es que purifica la sustancia y la energía que todos sus cuerpos mental, emocional, etérico y físico tienen. Aquieta los remolinos de la acción vibratoria del cuerpo emocional, disuelve las impurezas de la carne, consume los moldes serrones de su cuerpo mental y borra todo lo negativo grabado en su cuerpo etérico. De esta manera se establecen hábitos de pensar, sentir y hablar constructivos. Qué poderosa llama, o sea, pues básicamente es la que transmuta absolutamente todo, sí, pero se encarga de la limpieza de la carne, del cuerpo físico, del cuerpo mental, está muy fuerte esto. La llama violeta consumidora es una actividad vivificadora, transformadora y elevadora del amor divino puro que emana del corazón del Creador en el gran sol central, que es la poderosa presencia yo soy en el infinito. Como el calor derrite la acera hasta que ésta cae por su propio peso a medida que el fuego se intensifica inflamándose la acera y quedando consumida, así la llama violeta consumidora derrite la sustancia impura de los cuerpos físicos, wow, de los cuerpos físicos, emocional y mental del individuo que la visualiza, circulando por él y por su aura, envolviéndolo hasta una distancia de un metro en todas direcciones. Lo que en realidad ocurre a aplicar la llama violeta consumidora es que la acción vibratoria de la sustancia en los tres cuerpos se acelera hasta un grado en que no puede existir discordancia ni imperfección alguna, porque tales condiciones sólo pueden existir en los grados de vibración más bajos dentro de la materia. En la aplicación de la llama violeta consumidora, se ejercita al estudiante en el uso del poder de los maestros ascendidos para poner en orden divino, de manera armoniosa y permanente, todo su ser inmundo. Oh, si los benditos médicos y enfermeras fueran capaces de comprender el trascendental auxilio que darían a los niños confiados a sus cuidados mediante la aplicación de la llama violeta consumidora, cuánto fuego sagrado, cuánto amor divino envolvería a sus hospitales y clínicas para trascender más tarde al mundo en el regocijo y alegría de los niños. Oh, si los hombres de negocio, los directores de empresas y reparticiones públicas comprendieran que mediante la aplicación de la llama violeta consumidora evitarían la falta de honradez, la intriga, la discordia y a veces el crimen en sus relaciones y en sus actividades externas. Wow. Entonces, acabamos de recibir toda una masterclass de la llama violeta, súper interesante. Aquí hay un dato bien importante sobre todo, cómo es que todo está vivo, eso me gustó mucho en el pasado, o sea, en las páginas pasadas. Habla el maestro San Germán. Benditos hijos de la luz, visualizad la llama violeta consumidora en y alrededor de vuestras mentes, cuerpos, hogar, negocios, país y mundo, muchas veces, hasta que lleguéis a ser conscientes como lo sois de la existencia de vuestras manos y pies. Llamad a la acción a vuestra poderosa presencia, yo soy. Invocad al Ascendido Maestro San Germán para que irradie el foco de la llama violeta consumidora en y a través de cuanto hagáis. Así mantendréis la acción de la misma autosostenidamente, en poderosa corriente de perfección, de manera que nada pueda oponerse a su irresistible presencia y poder. Sentíos siempre envueltos en el gran pilar de la llama violeta consumidora, viendo circular la llama desde vuestros pies hacia arriba, a través de todo vuestro cuerpo, hasta la coronilla y desde allí, visualizad ascendiendo hasta la gloriosa llama triple de vuestra inmaculada presencia, yo soy. Haced esto con gran intensidad, al menos durante cinco minutos, tres veces al día. En pocas semanas o meses sentiréis la libertad y soltura en vuestros cuerpos, tal claridad mental y obtendréis tal éxito en vuestros asuntos que ya no desearéis otra cosa que continuar esta práctica. Si deseáis la acción intensificada de la compasión y paz divinas, visualizad el centro de vuestro gran pilar de la llama violeta en un delicado color rosa. Sabed y confiad en vuestro poder de visualización, es el poder de visión de vuestra adorable presencia. Esas son palabras importantes para aquellas personas que no confían en su poder de visualización. Sabed y confiad en vuestro poder de visualización, es el poder de visión de vuestra adorable presencia, que se emplea para formar el cuadro y ejercitar la llamada a la acción a fin de mantener tal actividad siempre autosostenida. Es tu presencia lo que proyecta la llama y esa presencia atiende siempre instantáneamente cada llamada. Es todo lo que el estudiante necesita para ser capaz de sentir la plenitud de su presencia y verla, como quien dice, cara a cara. Decid con frecuencia, sintiéndolo profundamente. Y aquí va la oración. Yo soy siempre un gigantesco pilar de fuego violeta consumidora, hecho de puro amor divino que trasciende todos los conceptos humanos y derrama constantemente sobre mí y sobre toda la humanidad, todo el triunfo y toda la perfección del Padre. Poderosa presencia yo soy. Asume el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Aplica tu cristalina llama violeta consumidora en mí y consume mis errores y defectos pasados y presentes. Su causa y efecto, núcleo raíz y disuelve todos mis problemas para siempre. Poderosa presencia yo soy. Aplica en mí tu cristalina llama violeta consumidora y consume toda influencia contraria a la paz y al bienestar mío. Y de todos los que me rodean, envuélveme en tu canal de luz y energía como en una poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas negativas, destructivas y no benéficas que vengan contra mí y que regresen a su punto de partida, transmutadas en buena voluntad, en amor y en bienestar para todos los que alcancen en su acción. ¡Wow! Una oración muy poderosa para repetir por las mañanas. Nuevamente esta oración yo la voy a escribir en los comentarios para quien quiera ahí copiarla. Y bueno, pasamos entonces ya al libro oro de la hermandad, San Germán. Acabamos ya de terminar los arcángeles, recién los terminamos. Entonces continuamos. El libro de oro de la hermandad, San Germán. Esta es la sagrada enseñanza que el Ascendido Maestro San Germán ha dispuesto para esta subuera de oro y que forma el tercer cielo de enseñanza de la hermandad San Germán, después de lo cual el discípulo queda en consentimiento pleno de su presencia, yo soy. Cuanto más estudies y medites el contenido de estas páginas, más protegido y más elevado serás, aunque también se te hace notar que el amado maestro no titubea ni usa ningún disimulo para ponerte en cuenta de los peligros y castigos que te acarreas si enfocas tu atención en las leyes, pasos y vibraciones inferiores a lo que él aquí te enseña. Aquí están pues los reglamentos divinos. El cumplimiento de estos reglamentos depende de ti. Muy bien. Cátedra del Divino Maestro. Víspera de Navidad. Parece que aquí ahora en adelante son oraciones. Vamos a leerlas, vamos a disfrutar leerlas y escucharlas y ya cada quien verá cuál es la oración con la que haya resonado y con la que se quisiera quedar. Yo soy la luz, el camino y la verdad. Es la campana de Navidad que todavía suena por el campo de la actividad cósmica. En la comprensión que te ha sido traída y en el significado y poder de las palabras yo soy, encontrarás el círculo encantador en el cual te podrás mover sin que ninguna operación humana discordante te pueda tocar. No se trata solamente de conocer la presencia, sino de ponerla en práctica hasta en la más simple actividad, pues cuando tratas con una experiencia que no te es familiar, muchas veces te sientes tímido e inseguro, pero cuando aprendes a usar el yo soy para resolver tu deseo o problema, encontrarás que tu seguridad crecerá y así la aplicarás con absoluta confianza. Ahora, debes comprender siempre que es en el gran silencio o quietud de lo externo que el poder interno fluye el creciente logro. Fíjate, debes comprender que siempre es en el gran silencio o quietud de lo externo, o sea, quédate quieto. Tienes que entender que únicamente dentro de la quietud es que el poder interno fluye en el creciente logro y pronto te darás cuenta de que hasta cuando pienses en el poderoso principio yo soy, sentirás un auténtico y un aumento sentido de fuerza, vitalidad y sabiduría que te permitirá avanzar con un sentimiento de maestría que algún día, de seguro, te abrirá las puertas a través de las limitaciones de la creación humana, hacia la inmensidad de la verdadera libertad. Veo muy a menudo en tu corazón el anhelo por una prueba, una manifestación sorprendente que te daría fuerza para seguir adelante en el camino. Fíjate cómo nos está hablando San Germán, fíjate de lo que nos está hablando él. Veo a menudo en tu corazón el anhelo por una prueba, una manifestación sorprendente que te daría fuerza para seguir adelante en todo este camino que estás aprendiendo. Más yo te aseguro, bendito Hijo de la Luz, que cualquier prueba dada fuera de tu ser es temporal, pero cualquier paso aprobado en y a través de tu propia aplicación consciente es un logro eterno. Y mientras continúes ganando la maestría a través de tu aplicación autoconsciente, no solamente estás logrando las cosas que tienes en las manos, sino que estás elevando tu conciencia también, hasta que en breve te darás cuenta que todas las barreras han caído. Es de esta manera que la puerta de las limitaciones será sellada eternamente y así como mi forma externa fue clavada a la cruz, así mismo tú con la conciencia ascendente clavas y sellas la puerta de las limitaciones. Las limitaciones autocreadas y sientes y conoces tu dominio. Si estás vitalmente deseoso de hacer la ascensión, yo te pido que uses la siguiente afirmación a menudo, yo soy la ascensión en luz. Esto te permitirá que tu conciencia salga de la ilusión de la creación humana más rápidamente, ahí lo tenemos, yo soy la ascensión en la luz. Es de mucha importancia que a medida que vivas dentro y aceptes plenamente el poder trascendente de la presencia yo soy, encontrarás que no solamente la lucha externa cesa, sino que, como has entrado más profundamente en la luz, las cosas externas que siempre habías buscado ansiosamente, comenzarás a buscarlas verdaderamente y realmente, porque entonces te darás plena y verdaderamente cuenta de la irrealidad de la forma y su actividad transitoria. Básicamente nos está diciendo, cuando entres en el yo soy, ya te darás cuenta de que todo es perecedero. Es cuando sabrás que dentro de ti y en la luz a tu alrededor está todo lo que posiblemente puedas desear. Y lo externo que ha parecido tan importante, habrá perdido su poder limitador sobre ti. Palabras muy fuertes, lo externo que ha parecido tan importante, habrá perdido su poder limitador sobre ti. Después, en las cosas externas que te vendrán, la alegre libertad se manifestará. Esta es la verdadera actividad de las cosas externas. A medida que te hagas más consciente de los poderes que tienes a tus órdenes, sabrás que puedes atraer cualquier cosa que necesites sin dañar o afectar a otro hijo de Dios. Esta verdad tiene que ser establecida en la conciencia porque las almas conscientes deben saber esto firmemente, para que no se encuentre pensando a intervalos si es justo que ellas tengan éxito, cuando alrededor suyo hay quienes no lo tienen. Yo te aseguro que tu máximo servicio es el obtener la maestría y la libertad para ti mismo. Entonces, estarás preparado para dispersar la luz sin que seas afectado por la creación humana, en la cual debes moverte. No te sientes nunca triste o afligido si otro hijo de Dios no está listo para aceptar la luz, porque si no encuentra la luz de su propia elección, es solamente un escalón temporal. Cuando se comienza a ganar la libertad consciente del cuerpo, se comprende lo temporal que estas cosas son y la poca importancia que tienen, pero cuando se entra en la conciencia universal o gran actividad cósmica, uno encuentra que entrar a la luz es de vital importancia. Entonces, se conocerá la alegría de la presencia interna y su actividad invencible, por lo cual su corazón se inundará de alegría. Poco tiempo antes de darme cuenta de toda mi misión, la afirmación siguiente estaba vivamente en mí. Yo soy la presencia que nunca falla o comete un error. Supe después que este fue el poder sostenedor que me capacitó para hacer la resurrección y la vida. Fíjate, aquí nos está hablando como de una canalización de aquel que pronunció yo soy la luz, el camino y la verdad. Hasta ahora me doy cuenta ahorita que el hombre estaba mencionando que estaba él en la cruz. Entonces, parece aquí que nos está hablando pues la presencia yo soy que estaba habitando el Cristo, ¿no? Entonces, nos está mostrando como al momento de de verdad reconocer la presencia yo soy dentro de nosotros estamos perdiendo, quitándole el poder al tema material. Porque aquí nos está hablando de hechizos. Pues claro, Jesucristo era un maestro metafísico y él estaba usando el poder de la presencia yo soy. No me crean a mí. Sabemos que son palabras que profesó Jesús. Yo soy la luz, el camino y la verdad. ¿Por qué está usando yo soy? ¿Y por qué el maestro San Germán dice usen el yo soy? Es una palabra y una oración poderosísima. ¿Cuál es el ejemplo que nos está poniendo? Jesucristo. Nos está dando el ejemplo del tema de muchas personas de que yo quiero usar ese poder de la presencia yo soy y quiero que algo pase allá afuera. Y es lo que nos dice Jesucristo aquí. Cualquier paso aprobado en y a través de tu propia aplicación consciente es un logro eterno. Mientras continúes ganando la mestea a través de tu aplicación autoconsciente tienes que ser muy consciente de que eres un bendito hijo de la luz y no estás, tienes que estar elevando tu conciencia también y no irte solamente por las pruebas limitadas que trae la materia. Entonces, fíjate, esto parece que algo que nos está explicando el Cristo. Yo soy la ascensión en la luz. Esto te permitirá que tu conciencia salga de la ilusión de la creación humana más rápidamente. Y aquí nos está hablando de otro hechizo, digamos, otro estudio. Yo soy la presencia que nunca falla o comete un error. Supe después que este fue el poder sostenedor que me capacitó para hacer la resurrección y la vida. Yo soy la presencia que nunca falla o comete un error. Te animo a que lo repitas. Yo soy la presencia que nunca falla o comete un error. Desafortunadamente, algunas de las afirmaciones bíblicas han sido veladas por el concepto humano. De todas maneras, estoy muy agradecido porque muchas han permanecido inalteradas. Otra afirmación que usé constantemente por más de tres años fue yo soy siempre el majestuoso poder del amor puro que trasciende todo concepto humano y me abre la puerta a la luz dentro de su corazón. Supe después que esto intensificó grandemente mi verdadera visión interna. Fíjate cómo nos lo está diciendo. Fíjate, repetir esto y esto y esto. Tú vas a elegir con qué quedarte y con qué te resuena, pero mira como los consejos del Cristo, ¿no? Esto yo sé por tres años y claro que aumentó, intensificó grandemente mi verdadera visión interna. Yo soy siempre el majestuoso poder del amor puro que trasciende todo concepto humano y me abre las puertas a la luz dentro de su corazón. Ya tenemos ese. Ya tenemos yo soy la presencia que nunca falla o comete un error. Ya tenemos también yo soy la ascensión en luz que te permitirá que tu conciencia salga de la ilusión de la creación humana más rápidamente. Ya tenemos yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Ese ya nos lo sabíamos. Ningún paso tiene tan vital importancia como es el poner ante la humanidad la sabiduría del yo soy, el origen de la vida y su poder trascendente, que puede ser traído al uso consciente del individuo. Será asombroso ver cómo esta simple, pero toda poderosa verdad se extenderá rápidamente en la humanidad, porque todos los que piensen en ella, practican su presencia y dirigen conscientemente su energía a través del poder del amor divino, encontrarán un nuevo mundo de paz, amor, salud y prosperidad abierto ante ellos. Aquellos que comprendan la aplicación del conocimiento del yo soy no serán acosados nunca jamás por la inarmonía o perturbaciones de sus hogares. Pero fíjate lo que se está diciendo aquí, fíjate qué poder se nos está revelando. A ver cuántos se han de haber quedado hasta acá, hasta este punto de la lectura, pero nos está hablando de un poder, y fíjate que no nos lo dijo al inicio del libro, nos lo está diciendo ya en esta parte. Aquellos que comprendan la aplicación del conocimiento del yo soy no serán acosados nunca jamás por la inarmonía o perturbaciones de sus hogares, mundos o actividades, porque es solamente por falta de reconocimiento y aceptación de todo poder de esta poderosa presencia, que el ser humano permite que los conceptos y creaciones humanas lo perturben. O sea que por tantas cosas no nos la creemos que tenemos ese poder divino, y no lo queremos usar, y el hechizo comienza con yo soy. Hoy repasaré algunas de estas simples, aunque todopoderosas afirmaciones de la verdad, porque deseo que cada estudiante bajo esta radiación tenga una copia de esto para que la lea por lo menos una vez al día. Aquellos que hagan esto fervorosamente y consensudamente, yo le daré mi propia radiación individual para bendecirlos y asistirlos en su libertad. Oh, esta humanidad que a través de los servicios de las iglesias estará reconociendo mi ascensión, porque no pueden sentir la verdadera realidad y saber que en mi cuerpo luminoso eterno ha ascendido, yo puedo y alcanzo a todos aquellos que abran sus corazones hacia mí. Oh, hijo de la tierra, aprende a juntar su sentimiento de la verdad con el reconocimiento de la verdad que tú deseas manifestar en tu vida, entonces estarás capacitado para alcanzar cualquier altura del avance en tu búsqueda de la libertad. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Tu poderosa presencia yo soy es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tu poderosa presencia yo soy es la luz, es la inteligencia que te dirige, es tu energía inagotable sostenedora. Tu poderosa presencia yo soy es la voz de la verdad hablando dentro de tu corazón. Es la luz que te envuelve en tu presencia luminosa. Es tu eterno cinturón de protección a través del cual ninguna creación puede pasar. Es tu eterno depósito de energía inagotable que puede ser liberada cuando deseas a través de tu descarga consciente. Fíjate, de tu descarga consciente. Tu poderosa presencia yo soy es la fuente de la eterna juventud y belleza, la cual llamas a la acción y expresión en tu forma humana. Tu poderosa presencia yo soy es la resurrección y la vida de tu cuerpo, de tu mundo en acción, en esa perfección que todo corazón humano tanto desea. Guau, pues fíjate que yo no estaba tan enterado de que la poderosa presencia yo soy fuera tanto a ser invocada. Escucha, oh amado estudiante de la luz, cuando estás diciendo estas afirmaciones y yo soy diciéndolas por ti, ¿no ves que no solamente la estamos haciendo por nosotros mismos sino también por el resto de la humanidad? ¿Que cuando estás decretando algo acerca y a través del yo soy lo estás haciendo para toda la humanidad al igual que para ti? Así es como la aplicación y expresión del yo soy se vuelve tan poderosa e inagotable en su actividad y actúa por siempre más allá del reino del egoísmo humano. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo para todos los hijos de Dios la misma perfección que estás llamando a la acción para ti mismo. El año pasado se te pidió que cargases tu mente, tu cuerpo, hogar, mundo y actividad con la perfección de la poderosa presencia yo soy. Ahora con tu permiso yo te ayudaré y también cargaré tu ser y mundo con esta poderosa perfección y abundancia. Yo te ofrezco esta asistencia, oh amado estudiante, que ninguno sea tan tonto como para dudar porque yo soy Jesús, el Cristo de Galilea, a quien tú has conocido por espacio de dos mil años que te está dictando esta plática, ofreciéndote esta asistencia. Déjame asegurarte que este trabajo de San Germán y mío es completamente distinto a cualquier otra cosa dada al mundo occidental, porque en este trabajo no hay conceptos humanos ni opiniones. Esto no había sido posible anteriormente, hasta que la luz visible y los rayos del sonido pudieron ser establecidos a través de los cuales podían ser dada la sabiduría y la instrucción. Si tú, amado mío, como estudiante puedes darte cuenta de esto, qué grande será tu bendición y beneficio. La protección que ha sido dada a América y a otras partes del mundo durante los meses pasados ha trascendido todo lo que yo he conocido en mi experiencia. Oh, si la humanidad pudiese comprender todo esto, con qué gusto cooperaría ella a todo trance para mantenerlo. Así, esta actividad todapoderosa podría ser aumentada. Me despido, amado estudiante. En mi amor yo te envuelvo. Con mi luz yo te visto. Con mi energía yo te sostengo para que puedas seguir adelante impávido, en tu búsqueda de la felicidad y la perfección de ti mismo y de tu mundo. Yo confío que esto te traerá una radiación que podrás sentir a voluntad a través del año y que tu éxito te traiga alegría sin límites. Yo soy la presencia iluminadora y reveladora manifestada con todo poder. Uy, qué fuerte. Yo soy la presencia iluminadora y reveladora manifestada con todo poder. Yo soy. Yo soy es la actividad de la vida. Qué extraño es que los estudiantes más sinceros no siempre llegan a captar el significado verdadero de esas dos palabras. Cuando tú dices yo soy, sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, tiras la puerta en la cara de esta magna energía. Yo soy es la plena actividad de Dios. Cuando tú eres, te he colocado frente a frente a infinidad de veces la verdad de Dios en acción. Es Dios en acción. Yo quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento, palabra, es yo soy. Reconociendo así su propia victoriosa divinidad. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión. Ya que cada vez que uno piensa o dice no soy, no puedo, no tengo, está ahorcando la magna presencia interior, consciente o inconscientemente y en forma tan tangible, como si se colocaran las manos alrededor del cuello de alguien. Solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento. Mientras que cuando uno hace una declaración de, pues no soy esto, no puedo, no tengo, se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando, hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción. Esto te mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que tú quieres que actúe la gran energía de Dios. Y te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Una carga de dinamita solo disintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente. O sea que mientras dure un decreto sin atajar, sin transmutar o disolver, continúa imperando per sécula seculorum y por disposición del propio individuo. Vamos a ver esta frase, per sécula seculorum, el significado, significa literalmente por los siglos de los siglos y menos literalmente para siempre o eternamente. Y aquí es lo que nos dice, si pones un decreto sin ley, sin firmeza, sin conciencia, sin transmutar o disolver, continúa imperando por sécula seculorum y por disposición del propio individuo. Si sigues diciendo, no tengo, no soy, no puedo, esto y lo otro, se queda todavía la energía. Por esto verás cuán importante es que tú sepas lo que estás haciendo, cuando estás haciendo los decretos. Cuando usas expresiones incorrectas, impensadamente, ya que estarás empleando el más potente y divino principio de actividad en el universo, o sea, el yo soy. Nunca digas, yo estoy enfermo, porque estás deliberadamente invirtiendo la perfección natural que encierra el proceso vital. Tampoco digas, yo estoy pobre. Por el contrario, declara con toda intensidad desde tu yo soy, ya que él es salud, opulencia, felicidad, paz y perfección. Amado estudiante, forma tu cinturón electrónico en torno a ti mismo y ahí recibirás sabiduría, amor, luz sin límites para aprender la aplicación de leyes sencillas por medio de las cuales todo poder creador es posible. Medita unos minutos en la realidad de que sólo hay una inteligencia, un poder que es Dios, actuando en la mente y cuerpo de cada ser. Este poder está esperando tu dirección consciente porque el alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su armadura de amor divino y avanzar no encontrará barrera alguna. Así pues, amado estudiante de la luz, pon en práctica estas maravillosas afirmaciones que nos legará el Maestro Jesús y que no son sino una parte de lo que él enseñó, cada una de las cuales, usada conscientemente, contiene la radiación acompañante que él logró. De manera que no solamente tienen ustedes este poder del yo soy, sino también su asistencia individual cuando usan sus afirmaciones. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa, lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que yo me mueva, hable y proceda únicamente en orden divino. Yo acepto la actividad plena de mi poderosa presencia, yo soy. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre, sostenido. Yo soy la única presencia todapoderosa actuando en mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Yo soy la magna ley de justicia y protección divina actuando en las mentes y corazones de todo el mundo. Yo soy el poder que gobierna y ordena todo armoniosamente. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío que es invencible, que repele todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme. Yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Yo soy el poderoso cinturón electrónico protector alrededor mío y de fulano. Yo soy la inteligencia protector omnipresente y omnipotente. Que gobierne esta mente y este cuerpo. Yo soy la guardia invencible, establecida y sostenida en mi mente, mi cuerpo, mi hogar y mi mundo. Yo soy la poderosa presencia ordenando el tiempo, todo el tiempo que yo necesite para realización y aplicación de esta maravillosa verdad. Yo soy la plena comprensión e iluminación de esta cosa que quiero saber y conocer. Por el poder del círculo electrónico que yo he creado en torno mío, no puedo ser afectado ya por dudas y temores. Yo tomo gozoso el cetro de mi yo soy y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar. Y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades ahí. Yo soy la perfección de este individuo que tiene apariencia de vejez. Yo soy la inteligencia y el ojo a visor que encuentra todo. Yo soy la inmensa energía electrónica que fluye, que renueva, que llena cada célula de mi mente y de mi cuerpo ya que en este mismo momento. Yo soy la inmensa energía electrónica que fluye, que renueva, que llena cada célula de mi mente y de mi cuerpo ya que en este mismo momento. Yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que se haga. Yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo. Yo soy la presencia pensando a través de esta mente y este cuerpo. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde yo vaya durante el día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. Yo soy el maestro interno gobernando y controlando todos mis procesos de pensamiento en la perfección de Cristo, íntegramente como yo deseo que sean, íntegramente como yo deseo que sean. Yo soy el aceleramiento de las células de mi estructura cerebral, causando que se expanda y reciba la dirección inteligente de la poderosa presencia interna. Yo soy la presencia que ordena la energía inagotable, la sabiduría divina, haciendo que mi deseo sea cumplido. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de toda experiencia cualquiera que sea y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento de por la gloriosa presencia que yo soy. Para pedir por otro, amada presencia, yo soy en nombre de fulano de tal. Invoco tu poder consciente, tu sabiduría, tu perfección y tu inteligencia directiva a que todo se le ajuste y reciba la paz y el descanso que tanto necesita. Yo soy la presencia que manda y dirige que esto se ha hecho ahora. Elévale su conciencia a la luz incandescente en la cual ella pueda ver y reconocer el reposo y la belleza que son tuyos por su propia creación y servicio. Decir siempre con alegría, yo soy, yo soy, yo soy, yo sé que yo soy el uso de la ilimitada opulencia de Dios. Yo soy la presencia activa trayendo este dinero a mis manos y uso instantáneamente. Yo soy la energía inagotable e inteligente sosteniéndome. Yo soy la presencia del perdón en la mente y en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Yo soy el fuego y la belleza de tus ojos llevando esa radiante energía hacia todo lo que mire. Yo soy la presencia de la salud perfecta. Yo soy la presencia que nada puede perturbar. Yo soy la presencia conquistadora ordenando la paz, el amor y la armonía en mi hogar y mi ambiente. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente, su caos y su núcleo y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Yo soy la presencia guardiana que consuma al instante todo lo que busque perturbarme o dañarme. Al terminar de hacer estas afirmaciones, el maestro nos recomienda que conversemos con nuestra divina presencia, yo soy. Diciéndole algo así, gran presencia maestra que yo soy, te amo, te bendigo. Me vuelvo a ti y plenitud de todo poder creativo, todo amor, toda sabiduría y a través de este poder que eres. Te doy toda potestad para que hagas visible en mis manos y uso la realización de todo lo que a través de ellas tú quieras entregar a mi hermana humanidad. Guau, qué fascinante. A mí se me ocurre como una meditación así llenas de puros yo soy, llenas de puros yo soy, lo que recibí. Fascinante. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Puso muchas cosas y hay que prestar atención cuáles son las imágenes que llegan a nuestra mente cuando estamos moviendo esta información. Creo que hasta aquí nos podemos quedar y comenzamos el siguiente capítulo con el séptimo rayo. Muchas gracias.